Bienvenidos a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. Antes que nada, no se olviden de darle me gusta, reaccionar, comentar, criticar lo que guste, pero hacer que esto se mueva. En el día de hoy, el Senado de la Provincia de San Luis rectificó el decreto provincial firmado el pasado martes por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, para el Plan de Reactivación Económica Provincial. El mismo había sido aprobado en la Cámara de Diputados hace tan solo dos días. De esta manera, falta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo para que entre en acción. El día de hoy, ya comenzaron las inscripciones para distintos créditos y beneficios. Aprovechelo, que esto sirve. Además, otra noticia, una docente argentina pasó de estar entre las mejores 50 a estar entre las mejores 10 docentes del mundo. Esto fue todo, espero estén bien, felices, cuídense, quírense. Chau, chau.